insertar un trabajo de scratch en google sites en nuestro portfolio es muy fácil lo primero que necesito obviamente es terminar un trabajo en scratch una vez que lo he terminado debo compartirlo aquí arriba en el botón naranja y una vez que lo he compartido se me activa la opción de copiar enlace fijaros cuando pincho aquí tengo dos opciones un enlace simple o bien un código para incrustar esto es lo que nos interesa lo seleccionamos y lo copiamos una vez que lo hemos copiado volvemos a google site y hacemos clic o bien en insertar aquí a la derecha o bien haciendo doble clic en los corchetes no elegimos la url sino insertar código y aquí pegamos el código copiado desde scratch aquí tenemos la previsualización y al insertar ya tenemos nuestro trabajo insertado para aquí a la derecha pues explicaremos en qué ha consistido el trabajo y finalmente publicaremos para que sea accesible para los profesores y para el resto de la comunidad educativa